7.28, esta tarde se presentó un grave incidente en una estación de Transmilenio del centro de Bogotá. Una mujer que esperaba el bus cayó a la vía, según algunos testigos, porque las puertas del vagón estaban abiertas y el tumulto de las personas hizo que la mujer cayera y se golpeara en la cabeza. La mujer cayó de la estación Ricaurte de Transmilenio, según testigos, por la multitud en el lugar que la empujó. Como estaba muy congestionado, la gente se empezaron a empujar una con otra y la empujaron a ella, y de ahí fue que cayó. Por el tumulto, la empujaron y entonces se cayó. La ambulancia 5169 de la Secretaría de Salud trasladó a la usuaria hasta el Hospital San José Centro, donde es atendida y de acuerdo al dictamen médico, sufrió trauma craneoencefálico severo. Según los testigos del incidente, la mujer cayó sobre la calle 13 porque además las puertas de la estación permanecían abiertas. Por la forma en que vi que estaba tirada era que se había golpeado en la parte de atrás de la cabeza. Por eso los usuarios del sistema hicieron un llamado a las autoridades. ¿Un peligro esas puertas abiertas a toda hora? A toda hora. Y que tanta multitud de gente, eso no para robar. ¿También aprovechan? Aprovechan para todo eso. La mujer lesionada permanece bajo observación médica. Entretanto, Transmilenio explicó que verificará el estado de las puertas de la estación donde ocurrió el accidente. Transmilenio explicó que verificará el estado de la estación donde ocurrió 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 el estado de la